Y muy buenas a todos chicos y chicas, si sean bienvenidos al eventito nuevo que acaba de salir hoy en la madrugada, si se llama el evento del cazarrecompensas donde podemos obtener lo que viene siendo la buen este, como se llamaba, bueno va a estar apareciendo en pantalla la furgenia, algo así se llama, y dirán el evento este como se juega o que tenemos que hacerle para los nuevos o compas que aún no saben muy bien como es este evento o que puedo hacer yo acá, es rentable estar día y noche acá o no, vamos a ver eso a continuación, pero antes doctor García este es videito de noticias, por favor la intro. Muy buenas noches, yo soy el teacher, escucharon bien, nos quisimos adelantar a la competencia, por lo que desde hoy daremos a conocer las noticias más relevantes de este año antes de que acontezcan, y este año, si este año se acabará la crisis en México. Vamos a vivir, los expertos aseguran que solamente 6 personas seguirán en crisis, esas son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Vale, ya estamos, en primera instancia te puedo decir mi bro, que si tú eres nuevo en el juego, un ejemplo nivel 10 o recién empiezas, este evento si o si te va a ayudar un poquitito, corrijo, a todos les ayuda, porque este evento es más que nada para, si, obtener recursos, tal vez no muy buenos, pero pues de que te lleves algo mi bro, te llevas algo. Así que, pues sí, si tienes tiempo, pues aprovecha y juega en este tipo de eventos, por recompensas que te pueden dar, pues sí están medio buenas y no tanto, o sea, ahorita yo estoy en el nivel 3, que vendría siendo, pues el más bajo de la liga. Mira, golpe de suerte, a ver qué me tocó, ese tipo de recompensas mis bros es a las que les digo, no son tan buenas, pero tampoco tan malas, así que queda aceptarlas, men. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Es lo que Social Point, pues nos quiere regalar, así que, no le decimos que no. Puta, qué ofertón. Acá el objetivo es derrotar a lo que viene siendo el monstruo principal, al monstruo que yo tengo que derrotar vendría siendo el de este evento, es matar a ese monstruo y ascender al siguiente nivel, por así decirlo. Ahorita yo estoy en el nivel 3, termina en un día, si en un día no matamos al monstruo, que es imposible, si lo tenemos que matar o qué sé yo, hacerle daño. Lo importante aquí, men, es que si llegas en los primeros o quedas en los primeros, te dan mejores recompensas. Si quedas del puesto del 1 al 4, te van a dar células míticas de este monstruo. Por eso les digo, mis bros, esto es más que nada un evento para obtener recursos. Moneritas doradas no vendría mal, pues sí, unas células, qué sé yo, de un monstruo que te falte o así. Es bueno, pues este evento, la neta sí, es bueno. Y lo mejor es que son 7 días todavía. Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Oye, mi bro, y cómo yo consigo lo viene siendo el vigor actual, o sea, para voltear yo las cartitas. Pues mi compa, en realidad, puede que salgan más eventos en un futuro. Ahorita ya salió uno. El club de casa, mi brother. De hecho, creo que era el principal que iban a sacar de por sí. Ay, babosa, me asustas, burra. En este evento, pues, estos tipos de fichas son las que voltear las cartitas acá. Y puede que en un futuro salgan más eventos, o puede que no. En realidad, no sé, también es como que mi primera vez en este tipo de eventos. Sé que te dan buenas recompensas, porque ya jugué tres niveles antes, y pues sí, me han dado recompensas bastante buenas. Ah, eso tiene sentido. Más que nada, yo creo que este evento es pay to win, o sea, meterle dinerito. Porque la única forma de que tengas más fichitas es con gemas, men. 25 gemas, me imagino, te ha de llenar los cinco, pues sí, otros cinco intentos. 20 de vigor son 95 gemitas. Yo te diría que, pues, mejor juegues con lo... O sea, métete cada 30 minutos y volteas una cartita, así, y ya está. Es lo más free to play que puedes hacer. Ya que si, claro, tienes dinero y quieres, pues, invertirle a este tipo de eventitos, pues, se vale, mi bro, se vale. Órale, este carnal sí me comprende. Es que es la realidad, men, es más pay to win este evento, así que no te ilusiones tanto con que quieras sacar a Surgenia, men. Porque no, mira, hasta acá te la venden, men. 569 pesos mexicanos. No, mejor. Y a rango cero, men. Yo con eso, men, con esos 500, yo creo que como bien un día o dos, eh. Un gran cambio. No juzgo, cada quien gasta su dinero como quiere. Esa ya va decisión de cada quien. Yo nomás digo que yo no, en lo personal, yo no pagaría todo ese dinero por un monstruo. Porque no lo tengo. No, jefe en el chat. Pobre cosita fea. Como dije antes, es un evento bastante bueno para los recursos. Cualquier duda, mi bro, ya sabes, déjamela en los comentarios y yo te estaré respondiendo. Sin más que decir, mi bro, yo me despido. Ya sabes, su buen amigo Ryuga se va. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.